Riesgo cero no existe, la probabilidad cero de accidente no existe. Nadie querría un accidente laboral en una fábrica o un accidente de otro tipo, pero los fallos humanos existen y por lo tanto en la central nuclear la controlan humanos y por lo tanto el riesgo cero de accidente nuclear no existe. El ministerio ahora de Teresa Rivera tiene que ser valiente y saber que darle 10 años más a esta central nuclear es pasar de 37 años que ya tiene una central como Cofrentes vieja y obsoleta a 47 años porque no podemos asumir 47 años de vida de una central nuclear cuya vida media estaba hecha para 25-30 años, no más. Alemania va a cerrar su última nuclear con 32 años, es inasumible llegar a 47 años. Pensamos que el ministerio debe velar por la seguridad de la ciudadanía, una fábrica vieja obsoleta de energía nuclear con una tecnología igual a la de Fukushima y la de Garoña, hay distintos tipos de centrales nucleares y la central nuclear de Cofrentes es una central de agua en ebullición, una de las más peligrosas que existe en el tema nuclear. Es claro que el día de antes del accidente de Fukushima, la central nuclear de Fukushima también era segura. En el caso de un accidente nuclear, los seguros solo pagan 1.200 millones de euros. En Fukushima ha supuesto el 1% de los daños que ha supuesto este accidente nuclear por ahora. El resto, ¿quién lo paga? Los ciudadanos. Y los residuos, ¿quién paga la gestión de los residuos? Enresa es una empresa público-privada, a través de nuestro residuo de la luz pagamos la gestión de los residuos, lo pagamos también los ciudadanos. Con lo cual, los beneficios son para Iberdrola, los gastos son para los ciudadanos y el daño y el prejuicio de salud y de medio ambiente también es para los ciudadanos de este planeta. La industria nuclear con más de 70 años de vida no ha encontrado la forma de gestionar los residuos nucleares. Si la ministra de Transición Ecológica no es valiente y le da 10 años más de licencia de funcionamiento, la central nuclear va a generar entre 250 y 300 toneladas más de residuos radiactivos. Eso supone más gasto, más inversión. Enresa ya no tiene suficiente presupuesto como para gestionar más residuos y eso es muy posible que nos afecte a los ciudadanos en el residuo de la luz. Sabemos que la central nuclear de Cofrentes ya está al 100% sus piscinas con el tema de los residuos, están llenas y por eso ha construido el año pasado, que ahora lo va a poner en marcha este año, un ati, un cementerio individualizado, un almacén, que no es ni más ni menos que una losa de cemento de unos 40 metros cuadrados donde van a ir depositados al aire libre y a la intemperie depósitos con todos los residuos. Si solo se va a vigilar esos 10 años más, ¿quién va a vigilar estos residuos durante los centenares de miles de años que duran en activo? En el mejor de los casos la solución es esta, dejarla al aire libre, vigilada durante algunos años, en unos contenedores que van a venir de Estados Unidos. Pero no es nada seguro porque este ati está al mismo nivel prácticamente que la central nuclear y se ha demostrado que si hubiera una rotura de presa por un fallo, que fallos humanos pueden haberlos, tanto en Contreras como en Alarcón, podría haber una importante inundación. Y pensamos que no solo llegaría la central nuclear, sino también a incluso rebasar esta losa de hormigón del ati, de cofrentes. En estos momentos la central nuclear de cofrentes no es necesaria. España genera más electricidad de la que necesita, es decir, está generando 110 gigavatios al año. El Estado español solo consume 40 gigavatios, 40-45 gigavatios en el momento de mayor consumo, que no siempre es esa la cifra, hay veces que hay menos consumo. Y la central nuclear de cofrentes produce un gigavatio. Se podría cerrar perfectamente. Iberdrola está amenazando al ministerio diciendo que, claro, si tiene que cerrar la nuclear porque no le salen las cuentas, pues igual tenemos cortes eléctricos. Bueno, pues eso jamás va a pasar, porque nos sobran más de 60 gigavatios nos sobran de producción eléctrica. Con lo cual los beneficios de Iberdrola es el único motivo por el cual quiere seguir con la nuclear. Con lo cual le estaremos pagando a Iberdrola el precio fijo que quiere por kilovatio hora porque no le salen las cuentas, porque las renovables ya están ahí y están produciendo más energía. No olvidemos que en febrero, el mes pasado, la nuclear ha sido la tercera después de la eólica y la hidráulica. Con lo cual ya está demostrado que podemos estar sin la central nuclear. En este momento se han presentado unas preguntas al Parlamento del Estado español con el apoyo de Compromís, Podemos y Esquerra Republicana para exigirle a la ministra que dé explicaciones de quién, por ejemplo, quién va a pagar el lucro cesante a Iberdrola si a la vuelta de dos años hay que cerrar la nuclear porque efectivamente y como está pasando ahora ya no le salen las cuentas. Las renovables, está previsto que en el nuevo plan de energía se instalen 6 gigavatios al año. Esto hace que las renovables van a sustituir ampliamente a la nuclear y la vamos a poder cerrar, pero claro, Iberdrola pedirá el lucro cesante hasta esos 10 años que le habrán dado de vida, si es que se los dan. Entonces le exigimos a la ministra que explique, que explique quién va a pagar estos años de lucro cesante a Iberdrola cuando tenga que cerrar porque no le salgan las cuentas, que ya no le salen. Las renovables producen 10 veces más puestos de trabajo que la nuclear. En la nuclear apenas hay unos cientos de empleados en estos momentos. Solo en los momentos de recarga hay más gente empleada, pero en estos momentos es muy poca la cantidad de gente que trabaja allí. Y con la idea importante de que durante esos 10 años de desmantelamiento van a trabajar muchísima más gente en esa central y además van a asegurar esos últimos años de vida laboral hasta jubilarse. Mientras tanto, esos 10 años tenemos de tiempo, o el gobierno tiene de tiempo para establecer un plan de potenciar la riqueza en esa comarca. Pues bien a través de las energías renovables que ya están ahí, o bien a través de la agricultura ecológica y la venta de productos locales de proximidad y con certificación de origen, el turismo rural. Es decir, hay muchas fuentes de trabajo para la comarca. No es excusa, la gente tiene miedo porque, claro, 7 millones de euros que paga la central al pueblo son muy golosos. Allí nadie paga un recibo de la luz, de la basura, del agua. Nadie paga impuestos de nada. Tienen viajes, estudios pagados, de por vida. Claro, esto para la población es muy importante. Es un pellizco muy importante. Tiene comprada la población totalmente. Pero si nos movemos un poquito hacia Ayora, desde Cofrentes, ya vemos que en Ayora la gente ya está posicionada claramente. Eso, la central nuclear de Cofrentes es un peligro. Es un peligro y alternativas hay. Tenemos tiempo mientras se desmantela para establecer un plan. La plataforma Tank & Cofrents, te pedimos, ministra Teresa Rivera, que seas valiente, que en el Estado español nos sobra generación eléctrica, que podemos estar perfectamente sin las nucleares, que las eléctricas ya tienen suficientes beneficios y que vosotros, el gobierno, el primer gobierno progresista de la historia de España reciente, podríais pasar a la historia por dos cosas. O bien por haber sido valientes y haber cerrado las nucleares, y Cofrentes sería la primera porque es la más vieja, o bien por haber dejado pasar esta oportunidad, darle prioridad a los beneficios de Iberdrola y posiblemente estar detrás de un futuro accidente nuclear. Así que en vuestras manos estar, ser valientes. Sé valiente, Teresa Rivera.